El alcalde de Cádiz, José María González, ha asegurado que la ciudad está preparada para optar a los fondos Next Generation de la Unión Europea para la recuperación del país tras la pandemia. Tras el anuncio que realizaba en Cádiz este martes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sobre la llegada de los primeros 9.000 millones de euros de Europa, el alcalde ha señalado que el ayuntamiento, junto con la diputación, ha hecho la tarea. La ciudad de Cádiz opta a la financiación de 65 proyectos por un importe de 190 millones de euros, según ha recordado José María González. El primer edil espera que desde el Gobierno se agilicen los trámites para que las ayudas lleguen pronto a las ciudades. Recuerdo que fue el verano pasado cuando se anunció la convocatoria y tuvimos ocho días para presentar las medidas con las que Cádiz concurriría a estas ayudas europeas. Fueron 69, 65 propuestas las que se presentaron. Y ya te digo que venimos trabajando desde esa época. En febrero nos reunimos con la sociedad civil gaditana también para intercambiar prioridades, urgencias, motivaciones, también compartir problemas, dudas, preguntas que podían surgir por lo nuevo, lo novedoso del sistema y hoy en día estamos preparados absolutamente para recibir esas ayudas. El alcalde ha mantenido en la mañana de este jueves un encuentro con el concejal de fomento Carlos Paradas para revisar el trabajo que se viene realizando desde distintas delegaciones del ayuntamiento respecto a estos fondos europeos que deben servir para superar la crisis económica ocasionada por la COVID-19.